Bienvenidos a corto noticias, donde hablaremos de lo más nuevo en el mundo del entretenimiento, sin más, comencemos. Spider-Man, Into the Spider-Verse ha llegado para revolucionar el universo de superhéroes. Tal está siendo el éxito de la cinta dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rotman, que ya se está empezando a pensar en posibles spin-offs de la misma. En el filme animado, Miles Morales, Shami Ing-Mur, adquiere poderes después de que le pique una araña radioactiva. A partir de entonces, tendrá que lidiar con su vida de superhéroe y su vida cotidiana, y para ello recibirá la ayuda de Peter Parker y el resto de Spider-Mans del mundo. En ese momento será cuando aparezca a Gwen Stucky, más conocida como Spider-Wen, a quien se encarga de dar vida a Ilea Steinfeld. Según Ed, la actriz estaría interesada en volver a dar vida a este personaje en una historia protagonizada por ella. Oh, Dios mío. Ser parte de esto y hacer de esta superhéroina fuerte, en esta película en particular, es un gran privilegio. La idea de un spin-off es increíble. Si eso ocurriera, me sentiría honrada de ser parte de ello. Me encantaría esa oportunidad. Cualquier cosa que vuelva a hacer algo así con esta gente sería un honor. A Steinfeld su personaje le cautivó desde el minuto uno. Fue una de esas cosas en las que yo estaba como ok, ahora me van a mostrar un sketch, y voy a tener que actuar como si fuera genial, y te aseguro que cuando me lo enseñaron dije, esto es lo mejor de todo y es una lástima que no sea de acción real, porque ojalá me pareciera a ella. ¿Qué te parece la idea de un largo centrado en Spider-Wen? Sería una de las tantas ideas que podrían surgir a raíz del estreno de Into the Spider-Verse, al igual que una posible secuela en la que volveríamos a ver a Gwen y a Morales. Deja tu opinión en la caja de comentarios, hasta la próxima.